Bienvenidos una vez más a mi canal, ¿Cómo va la séptima beta de iOS 16 en el iPhone XS Max? Acabo de hacer video con el iPhone XS, pero por alguna razón a las personas les gusta más como verlo en cada dispositivo entonces ahora estoy haciendo video con el iPhone XS Max Bien, aquí tengo mi iPhone XS Max, vamos a desbloquearlo entonces vamos a bajarle un poquito el brillo, vamos a dejarlo por aquí iniciamos el video con 100% de batería, no tengo el widget de la batería vamos a agregarlo por ahí derecho, vamos a hundirle por acá y vamos a buscar el widget de la batería aquí baterías, vamos a colocarlo aquí como pueden ver entonces tenemos 100% de batería vamos a ver en cuanto termina cuando acabemos el video vámonos aquí a configuración general y actualización de software como puedes ver ya tengo la última versión de iOS 16 instalada ya tengo todas las aplicaciones cerradas, vamos a cerrar esta también los fondos de pantalla también siguen funcionando bastante, bastante bien aquí creo que no lo tengo vamos a colocarlos, vamos a poner este y como puedes ver las animaciones también andan bastante, bastante bien por esta parte no hay ningún problema mira nada más lo bien que se mueve todo vamos a hundirle cancelar porque no quiero cambiar mi fondo actual este fondo me gusta bastante así que vamos a dejarlo seguimos con 100% de batería, todas las aplicaciones están cerradas como puedes ver todas las aplicaciones están actualizadas a su última versión y prácticamente no las había abierto desde que las actualicé vamos a empezar con Snapchat, bastante rápido vámonos ahora con YouTube este dispositivo aún sigue funcionando muy muy bien como si estuviera nuevo, prácticamente lo mismo que con el iPhone XS entonces como puedes ver todo carga bastante, bastante rápido vámonos así rapidito con Pinterest fíjate nada más la conexión a internet que tengo ahí ya volvió todas las barritas entonces en estas ocasiones puede que se demore un poco en cargar el contenido pero eso ya es dependiendo del internet vámonos ahora con Facebook bastante bien, bastante rápido vámonos rápidamente con Instagram exactamente igual vamos a dejarlo por aquí en los ríos y en YouTube vamos a dejarlo en los ríos también ya lo dejé ahí vámonos ahora con Twitter en este momento está cargando el contenido ya recuerden que también es dependiendo de la conexión al Wi-Fi que tengan la conexión a internet vámonos rápidamente con Twitch y fíjate nada más lo rápido que siguen cargando las cosas vámonos ahora con Speaktest vámonos ahora con TikTok bien, para las personas que de pronto no me siguen en TikTok pues así es como me encuentran Ruben-Tec para que vayan y me sigan porque por aquí también estoy subiendo algo de contenido entonces como pueden ver los videos siguen cargando bastante rápido aquí sí no hay ningún tipo de problema ni de nada aquí vámonos rápidamente con Tumblr bien, seguimos con 100% de batería por cierto Tumblr también sigue cargando bastante bien vámonos ahora con Google todas las aplicaciones abren bastante rápido como puedes ver aquí vámonos rápidamente con Netflix con este dispositivo si no hay ningún tipo de problema en cuanto al rendimiento vámonos ahora con Spotify listo, ya lo tenemos vámonos ahora con Amazon todas las aplicaciones cargan bastante bastante rápido vámonos ahora con eBay lo que anda funcionando bastante bastante bien si quieres instalar iOS 16 en este momento es buena, buena opción porque hay muchas personas que como que no les gusta esperar hasta que salga la versión final si tú eres de las personas que esperan hasta que salga la versión final déjamelo saber aquí abajito en los comentarios como pudieron ver ya todas estas aplicaciones están aquí abiertas como puedes ver aquí seguimos todavía con 100% de batería vámonos ahora con los juegos y vamos a ver de pronto si notamos algún tipo de laqueo de ralentización o algo así vamos a mirar aquí la animación del inicio como pueden ver abrió bastante bastante rápido vamos a darle play con este juego no hay ningún tipo de ralentización ni de laqueo ni de nada y prácticamente con ningún juego este dispositivo todavía funciona bastante bastante bien para cualquier juego o sea cualquier juego puedes correr en este dispositivo sin ningún problema de nada literalmente vámonos ahora con Temple Run 2 en este momento está descargando la configuración ahora sí ya está cargando el juego y listo ya lo tenemos vamos a ver ahora la animación del inicio y mira como lo hace bastante bastante bien además de eso con esta pantalla tan grande que tenemos que es de 6.5 pulgadas pues es bastante bastante buena para ver contenido multimedia para jugar para lo que tú quieras los colores siguen siendo bastante bastante bonitos son bastante vivos sin llegar a saturarlos demasiado como otros dispositivos de otras marcas que si veo que como que satura demasiado los colores aquí no pasa eso bien aquí no pasa eso mira nada más que no hay ningún tipo de lagueo de ralentización de caídas de fotogramas nada de eso con este dispositivo vámonos rápidamente con Subway Surf además también de que este dispositivo al ser así de grande pues también tiene una batería bastante grande hay algunas personas que dicen pues bueno es que la pantalla también es bastante grande entonces como que una cosa compensa la otra pues puede ser pero de igual forma la autonomía de batería es bastante bastante buena bien como puedes ver en este juego tampoco hay ningún tipo de ralentización de lagueo de nada o sea todo anda funcionando bastante bastante bien mira nada más ahí está claramente esos juegos no es que sean muy pesados ni muy exigentes ni nada de eso pero pues de igual formas con cualquier juego no vas a tener ningún problema de estos y te lo digo porque pues nada más mira ya he probado estos juegos como lo que es el PUBG Call of Duty Real Racing 3 Asphalt 9 NIS4 Speed y todos andan muy 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 bien seguimos todavía con el 100% de batería como puedes ver aquí 100% de batería ya tenemos todas estas aplicaciones abiertas tenemos 4 GB de memoria RAM vámonos ahora de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado o qué aplicaciones mantiene abiertas Subway Surf lo mantuvo abierto sin problema Temple Run 2 también Temple Run 1 también aquí como puedes ver vamos a ir al inicio vamos a dejarlo ahí y vámonos ahora con Mercado Libre abierto sin ningún problema eBay exactamente igual Amazon sin ningún problema Spotify bastante bien Netflix exactamente igual vámonos ahora con Google sin ningún problema mira nada más lo rápido que vuelven a cargar las aplicaciones cuando ya volvemos a ellas vámonos ahora con TikTok sigue abierto como puedes ver ahí mira que sin ningún problema todo bastante rápido vámonos ahora con SpeakTest exactamente igual Twitch sin ningún problema como puedes ver aquí vámonos ahora con Twitter bastante bien vámonos ahora con Instagram y exactamente igual donde lo dejé mira nada más lo rápido que vuelven a cargar los ríos mira ahí está vámonos ahora con Facebook exactamente igual vámonos rápidamente con Pinterest bastante bien vámonos ahora con YouTube exactamente donde lo dejé como puedes ver aquí vámonos ahora con Snapchat y sin ningún problema seguimos todavía con el 100% de batería así que bastante bien la autonomía en este dispositivo a comparación con el iPhone XS sí siento que se ha calentado un poco más está un poco más caliente que el iPhone XS no es que esté hirviendo o que tenga como ese problema de sobrecalentamiento que tenía con las primeras vetas pero sí lo siento un poco tibio o sea sí lo siento bastante tibiecito entonces bien por el momento eso sería todo por el video de hoy suscríbete regálame un like y muchas gracias por ver ¡Gracias!